Este bloque es auspiciado por Casino Puerto Madero. Estamos de regreso como lo habíamos prometido. Es un clásico ya todos los martes. José Litvak y su columna de opinión. Adelante. Gracias Manuel. Buenas noches. Bienvenido nuevamente a esta columna de opinión, de polémica, de charla sobre póker. ¿De qué nos vamos a ocupar hoy? Bueno, la columna la vamos a llamar Dame la plata. ¿Por qué Dame la plata? Bueno, porque es una expresión típica del póker. Cuando uno gana el pozo y está contento, dice, bueno, Dame la plata. Pero en realidad no estamos refiriéndonos, o no me quiero referir directamente al dinero, ni al pozo, ni al ganar, sino a un jugador. Nuevamente, como la semana anterior, me quiero referir al jugador, a uno de los jugadores de los últimos tiempos, absolutamente destacados, pero diferente. Hoy me quiero referir a Bernardo Abramovich, que muy probablemente muchos de ustedes conocen, o por lo menos habrán hablado, habrán escuchado, perdón, hablar de él. Les recuerdo simplemente que fue el ganador del Conrad Millonario del año pasado, en noviembre. Fue el jugador récord, el mejor jugador récord de CarPlayer de Latinoamérica del año pasado. Ganó este año el Second Chance del Latinoamérica en Poker Tour. ¿Y por qué hablo de él hoy? Porque la semana pasada salió tercero en el evento mensual del Conrad Poker Tour, que es un torneo de envergadura. Y no salió primero, porque la verdad que tuvo dos manos, dos últimas manos, dos últimas rondas, bastante desafortunadas. podría haber ganado tranquilamente. Pero ese tercer puesto, obviamente, no le quita ningún mérito. Estamos hablando de un jugador ganador. Y un jugador que, él mismo confesó, juega, le gusta jugar, le gusta ganar, y le gusta ganar blanda al poker. Y lo está cumpliendo. Y se ha formado su buen back role. De eso no nos cabe duda nada. A nadie. ¿Y por qué gana Nardo? No es un jugador tan estudioso. Y en realidad, esta hoy no es una cualidad que distinga a muchos jugadores. En realidad, por lo menos a nivel de nuestro ámbito, no hay muchos estudiosos estudiosos. Lo que tiene Nardo es mucha experiencia, mucha capacidad de percepción. Mucha capacidad de percepción, yo le diría, yo diría, hasta, no con los sentidos comunes, sino esas percepciones que tiene la gente que tiene muy desarrollada la intuición. él alguna vez dijo algo, hizo unas declaraciones que parecieron desafortunadas cuando ganó el Poker Tour, justamente diciendo que le gustó una determinada mano porque, creo que dijo algo así, como que el croupier estaba tirando números bajos o algo por el estilo. y me parece que quizás muchos la tomamos fuera de contexto. Creo que lo que él quiso decir es yo sé lo que viene, siento lo que viene, tengo lo que científicamente se llama precognición. Termino. Un muy interesante estudio que se publicitó en el Teatro de la Nación, o sea, que es dominio público, que está realizando todavía la Facultad de Neurociencia, perdón, la Cátedra de Neurociencia de la Facultad de Medicina, está demostrando que en las decisiones que se deben tomar casi instantáneamente, la mejor es la primera, la primera que aparece, la corazonada, la que es producto de la intuición. Así que nuestro amigo Abramovich juega muy bien, gana mucho y se llevó la plata. Chao, gracias. Retomamos un tema que ha sido y puede ser el tema del año, porque ustedes recordarán que hace un tiempo ya se rumorea la compra de Fultil Poker por parte de Poker Stars, empresas que han sido en su momento grandes competidoras entre sí. Hemos sabido recientemente que el Departamento de Justicia de los Estados Unidos desbloquearía los fondos que tiene incautados el FBI para que la empresa Pocket Kings, quien es la matriz de Fultil Poker, pueda gestionar el pago a empresas que brindaban sus servicios a justamente Fultil Poker. esta sería una de las empresas sería Poker Olimp, que es una empresa alemana con sede en Malda, que prestó servicio a Fultil Poker durante los años 2010 y 2011. Este es un gran paso que vaticina lo que va a ser el futuro si esto llega a suceder, pero justamente en ese futuro hay algo incierto que es qué va a pasar con los fondos de los jugadores. Recordemos que lo principal en el trato con el Departamento de Justicia de los Estados Unidos con Poker Stars y en su momento con el grupo Bernardo Pie, uno de los motivos para la compra es el acuerdo de la devolución de los fondos a los jugadores. Estábamos hablando de unos 750 millones de dólares, fue la cifra que habían acordado el Departamento de Justicia con Poker Stars y dentro de eso incluía la devolución de los fondos a todos los jugadores de todo el mundo. También se había anunciado que durante el marco y comienzo de la serie mundial se iba a anunciar el calendario de pagos a los jugadores por parte de Poker Stars, cosa que no ha sucedido y por supuesto estamos a la espera del comunicado oficial a ver qué es lo que va a suceder. Continuamos con información en este caso se trata del World Poker Tour quien en vistas de ampliar su calendario de torneos y más que nada la llegada de este certamen que se realiza por supuesto a lo largo de todo el mundo ha sumado nuevas etapas para lo que es su calendario 2012. Se trata de Sudáfrica que es la primera de ellas y también Canadá. Recordemos que el World Poker Tour en un principio se realizaba en los Estados Unidos solamente y luego comenzó a traspasar las fronteras del país del norte se trasladó a Europa también tiene su etapa en Costa Rica y por último también realiza una etapa en las aguas en las aguas del mar porque lo hace en el crucero Party Poker Million y como les decíamos este año en su calendario de aquí al mes de diciembre con buy-ins que van desde los 3.000 a los 10.300 euros incluye 13 etapas para disfrutar de las propuestas que tiene el World Poker Tour y por supuesto de las Royal Flash Girls. Dejamos a las chicas del World Poker Tour y ahora vamos a ver la agenda y los torneos para los próximos días. El 1 de julio se estará desarrollando el esperado torneo del millón de dólares del The Big One por One Drop de la World Series del World Series of Poker como ya saben el buy-in será de un millón de dólares. El 6 de julio en Punta del Este Uruguay una nueva fecha del Conrad Poker Tour el buy-in mil dólares. Y un día después pero en Las Vegas el 7 de julio estará comenzando el esperado Main Event del torneo principal estamos hablando de la World Series of Poker el buy-in 10 mil dólares. Vamos a ir a una pausa al regreso estaremos con una entrevista que le realizáramos a Cristian Zare quien está liderando actualmente el Latin American Poker Tour el ranking del Latin American Poker Tour y también haremos el repaso del Sunday Million y el desempeño de jugadores latinos. Pausa ya volvemos. Este bloque fue auspiciado por Casino Puerto Madero. Música 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 Gracias por ver el video.